Música Aquamac acaba de presentar su sucursal en Asunción en pleno corazón de Villamorra. Música En O'Higgins y Andrade se encuentra el showroom donde el público podrá ver los productos que ofrece esta empresa especializada en filtros y purificadores de agua. Música Lo que estamos presenciando hoy es la inauguración de un nuevo showroom de Aquamac. Aquamac es una empresa pionera en la venta de filtros purificadores. Estamos ya hace 27 años en el mercado, contábamos con un showroom en Fernando de la Mora y nuestra idea justamente ahora en el proceso de expansión es empezar a tener cercanía con nuestros clientes y por eso esta apertura de este local en Villamorra, en el centro de Villamorra, en el centro de Asunción justamente para poder llegar y estar mucho más cerca de nuestros clientes. Y con esa idea justamente también estamos habilitando próximamente un showroom en Ciudad del Este, en el centro de Ciudad del Este y la idea es ir expandiendo en todo el país, porque tenemos clientes en todo el país. Música En este local de Villamorra va a encontrar una variedad de bebederos de todo tipo, de bebederos más accesibles, hasta bebederos premium, importados de Asia, de Estados Unidos, del Brasil. También tenemos la línea de purificadores, que es una línea mucho más económica. Estos purificadores que nos proveen agua natural en la casa es la entrada para un cliente que hoy quiere agua purificada, por ejemplo. Sabemos que nuestra red de agua que tenemos hoy no es mala, pero de repente meter un sistema de purificación hoy por un tema de salud es importante y nuestros filtros que tenemos hoy garantizan que el agua que consumamos sea un agua extremadamente purificada, que es lo que necesita nuestro organismo. Música Con ese fin, Aquamat, justamente en estos 27 años, viene desarrollando esa línea de productos. Cada día vamos innovando, vamos atrayendo nuevos equipos. Para el año que viene estamos hablando con nuestros socios comerciales justamente para seguir innovando, seguir teniendo equipos importantes y la idea es justamente llegar a todo el público, tanto empresas como hogares. Este es nuestro objetivo principal. Que el Paraguay pueda tener en su casa un bebedero accesible. Sabemos que como nuestros bebederos no utilizan el bidón, es mucho más cómodo contar con ese tipo de productos. O sea, realmente hay una ventaja importante al cliente. Música Tenemos diversas formas de acceder al purificador. Por otro ejemplo, ahora estamos saliendo con una línea como dato, que es el alquiler del purificador, con un costo de entrada muy accesible de 49.000 guaraníes, ¿verdad? Donde pueden contactar con, tenemos un equipo de ventas fabuloso, con un asesor donde el asesor de ventas le va a asesorar de qué purificador es recomendable para la zona que vive. Inclusive, en algunos casos, hacemos estudios por laboratorio del agua para justamente recomendarle qué tipo de bebedero y con cuántos filtros debe ir ese bebedero. O sea, hacemos todo ese trabajo técnico previamente. Pero digo, desde 49.000 guaraníes hoy ya puede acceder a un bebedero donde va a tener agua fría, caliente dentro del hogar, sin necesidad de tener que estar transportando ningún tipo de bidones, esperando que llegue el bidón, tener esa incomodidad de que se acaba el bidón, ir a cambiar, ir a buscar. Estos bebederos se instalan directamente a la línea de agua, en este caso de la SAP o algún... Hay barrios que tienen los famosos tanques que no cuentan con el SAP. Igual, nuestros purificadores garantizan que el agua sea sumamente purificada y agua potable. Como todo rubro, arrancar no fue fácil. Yo soy una generación nueva dentro de la compañía, pero conozco un poco la historia. Arrancar en Paraguay con una innovación como esta no fue fácil. Sí, pero sí hubo un grupo humano detrás que estuvo trabajando en ese tipo de innovaciones. Hoy tenemos clientes muy importantes a nivel corporativo. Trabajamos con el Estado, trabajamos con empresas del Estado donde cuentan nuestra línea corporativa. Trabajamos con hospitales, con sanatorios, con empresas telefónicas. Tenemos una cartera bastante sólida que está con nosotros hace mucho tiempo. Y eso hace que, obviamente, estos tipos de empresas que son muy confiables, por algo siguen con nosotros. Entonces, eso hoy justamente queremos trasladar a los hogares. Hoy queremos que el purificador de agua, en cada hogar paraguayo tengan un purificador o un bebedero, dependiendo del acceso que pueda tener esa familia. Sí, para ser más simple, estamos en Villamorra, estamos frente a Telefuturo, en el centro de Villamorra. El horario de detención acá es de 8 a 17, verdad, desde Showroom. Acá pueden venir, hay una persona técnica que maneja nuestra línea de productos. Puede venir a asesorarse sin ningún problema. Podemos enviar a un técnico a la casa, compras, que le asesore y le cuente cómo funciona el purificador. Porque hay muchas preguntas a veces sobre... Se entiende porque es agua, algo que metemos en nuestro cuerpo, entonces surgen muchas preguntas. Pero acá nosotros estamos justamente para evacuar esas dudas sobre nuestros productos. Y sí, le invitamos a que vengan en ese horario de lunes a viernes, de 8 a 17, en la sucursal de Villamorra, donde a la persona se le va a brindar todos los detalles del funcionamiento, como para que quede tranquilo y realmente yo como usuario les puedo decir que nuestros purificadores son de alta calidad. Yo consumo el agua del purificador, mi familia consume, mi hijo consume y la verdad que estoy muy contento con el producto. Y así llegamos al final de Mundo Empresarial. Gracias por acompañarnos, tengan todos un muy buen fin de semana.